Ganar en casa Arbejer sería crucial para conseguir el tan ansiado ascenso a la primera división andaluza gaditana. El equipo de Raúl Moreno, el Club Deportivo San Roque, es cuarto en la tabla de clasificación general con 44 puntos, ha conseguido ganar cuatro de los últimos cinco partidos que ha disputado y en casa ha sumado los tres puntos en nueve ocasiones, empatando tres y perdiendo uno. Fuera de casa, sus números son igualmente buenos, con cuatro victorias, dos empates y ocho derrotas. Arbejer, por su parte, ocupa la sexta posición en la clasificación con 41 puntos y todavía tiene opciones matemáticas de ascender. En el encuentro correspondiente a la jornada 13, Arbejer logró la victoria entre el Club Deportivo San Roque por 1-0. Fuera de casa, el equipo vejeriego ha ganado dos partidos, empatado cinco y perdido seis, mientras que en casa han sumado nueve triunfos, tres empates y dos derrotas. El Club Deportivo San Roque anima a sus aficionados a llenar el municipal Manolo Mesa y para ello la entrada al partido ante Arbejer es gratis. El entrenador del equipo, Raúl Moreno, cuenta con todos sus efectivos disponibles para este importante partido. Si el San Roque logra los tres puntos en juego entre Arbejer y el Sanberg, pierde en su desplazamiento al campo del Cádiz C, el equipo rojillo se podría convertir en nuevo equipo de primera andaluza cadetana. Además, si se confirma en las próximas jornadas el descenso del Balón de Cádiz de primera a segunda, podría afectar a la posibilidad de ascenso del Cádiz Club de Fútbol C, líder de la categoría, ya que ambos conjuntos son filiales del Club Amarillo. Con tres partidos por disfrutarse, todo puede pasar en una liga en la que la emoción por el ascenso y por eludir el descenso está a rojo vivo.